Estamos de regreso ahora con noticias internacionales. Les comentamos que una nueva encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses cree que la contienda presidencial de este año será crucial para el futuro de la democracia del país. Carolina Valladares de La Voz de América nos amplía. La Voz de América La Voz de América es mayor en el bando demócrata pues más de la mitad de ellos considera que los comicios son extremadamente importantes para la democracia en comparación con 4 de cada 10 republicanos. Los resultados muestran también la polarización política que hay en Estados Unidos ya que de acuerdo con el sondeo los demócratas siguen viendo a Trump como una amenaza para la democracia después de que intentará anular los resultados de las elecciones de 2020 y amenazará con buscar represalias contra sus oponentes si gana la reelección. Por su parte, los partidarios de Trump están de acuerdo con él en que acusa a Biden de ser una amenaza para utilizar o por utilizar como arma al Departamento de Justicia en la persecución de cargos contra el expresidente por su empeño en frenar la certificación de las elecciones de 2020. Realmente algo que de lo que no hay pruebas de que Biden haya utilizado ninguna parte de su poder de hecho para implicar a Trump en ninguno de estos cargos. Desde Washington, Carolina Valladares de La Voz de América para Noticiero Hechos.